Un minuto, dos. Drop it down. What? 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 Vamos a darles conmigo. Se los damos en 3, 2, 1. No sé si llamarte Chuty, es con ellos Arasocas. Ha sido la última opción y es Fogue, no había pocas. ¿Cómo? No digas que tú vas a callar bocas. Yo no me pienso ninguna porque se me olvidan todas. Has visto, joder, eres un rapero y lo veis. Has visto, tronco, cómo es el freestyle. Vosotros no entrenáis. Es la imprenta y lo veis. Digo imprenta contra imprenta y se levanta Sweet Pain. Te quiero. ¡Vamos! Me pondrá un cero porque, claro, he metido a un tercero. Pero de 0 a 4 no define mi fluidez de rapero. Como bien sabéis, vine por el dinero. Y cuando digo que he venido por el dinero, no lo he dicho más que nada por ser Mister Ego. ¿Habéis escuchado? He venido por el dinero. Ya tenéis la respuesta de por qué los otros dos se fueron. ¡Apure barras! ¡Apure barras! ¿Has visto? Tengo las garras. Saben que en verdad yo tengo el estilo. Soy braille porque siento todo lo que digo. ¿Entiendes? No traigo el estilo, hijo de puta. Ya en la historia. ¿Has visto, tronco? Tengo este levantamiento. Y este encanto. Joder, alfombra, que soy un genio. Pero no es pa' tanto. ¡Bien! 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 ¡Revivió! ¡Revivió! El Mister Ego con Coletín ya revivió el cabrón. ¡Espentacular! Pero esto no queda aquí. Turno para Tirpa. ¡Está ready!